Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neon, 89.3, redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com Bien amigos agentes, continuamos con más de nuestro contenido en Impecable Radio Y tenemos a través de la vía telefónica un invitado muy especial, para nosotros es un inmenso placer Porque cuando queremos escuchar sobre un escudriñador, un investigador, un lector voraz del libro más vendido del mundo Siempre nos viene a la mente nuestro querido amigo y hermano Isaac Maduro Y está en la línea telefónica, hermano Isaac, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano y hermano, todo bien, gracias a Dios, tranquilo y feliz de poder estar otra vez como ustedes Sí, no, definitivamente ya nos hacía falta transmitir con tu voz, ¿verdad? A través de Impecable Radio Hola Baby, un saludo Hola Baby, ¿cómo estás? Bien, encantado de escucharte, no has votado Hermano Isaac, qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que nos recibes la llamada Porque hemos estado compartiendo con la audiencia y conversando sobre el día de hoy, lo que se celebra en el día de hoy Que es la festividad de Corpus Christi, cuerpo de Cristo dicho en castellano La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo Decía Immanuel Peña, nuestro colaborador al inicio del programa Que esta es una celebración que es netamente de la Iglesia Católica Y que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección Entonces, nosotros sabemos, porque es verdad, hemos estado escudriñando Que la fiesta surgió por allá, por el año 1208 Y por una religiosa llamada Juliana de Cornilón Ahora bien, tú Isaac, que mantienes siempre esta pasión por la lectura bíblica ¿Cómo nos puedes orientar? En la Biblia, ¿existe algo que se refiera al cuerpo de Cristo? Mira, vamos a comenzar hablando de la celebración por la cual se hace el Domingo de Corpus Christi A ver Se toma como un punto de partida en la fe de que se volvió Jesús Antes de morir con sus discípulos Sí Mira, hay un hecho muy importante Antes de ellos celebrar la cena, Jesús le dio a los discípulos Vayan a la ciudad y cuando dan un hombre Solo, solo viste un puente extravírica Aunque el problema es de lo que se puede encontrar El dato, también, completo, como te lo voy a dar Ok Cuando dan un hombre solo Este hombre sobrecargando agua Esto significa que él no tiene madre, no tiene remada Es un hombre que vive solo Sí Quizás su madre esté enferma, entonces En la cultura de los judíos Los musulmanes de esas personas parejas ¿Lo sabes? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ok, eso es algo cultural Si, esa es algo cultural Entonces ahí fue lo que Jesús dice Que van a celebrar la Esa cena Ok En la casa de él Él con sus discípulos Sí Ahora ¿Qué era lo que Jesús se iba a celebrar exactamente? Una de las tres fiestas anuales más importantes de los judíos Que era la Pascua Que se conmemora Desde la noche antes Después de los salidos Ya entiendo Entonces lo que Jesús se tuvo realmente Fue La tradición de ellos La salida del pueblo Y con la gente La gente La gente La gente Ahora bien La que la fiesta O la celebración Del Corpo 6 En el tiempo El Corpo de Cristo Sí Eso es una fiesta Subjetiva Llamamente católica Ok No tiene nada En el cuerpo La cultura judía Nada Ok O sea Está totalmente ajena A la cultura judía Sí Ok De hecho Fíjate que Cuando tú De hecho Hice un reporte Sobre eso Muy detallado Muy completo Te lo recomiendo Ellos hablan ahí De que De que Esa fiesta nace Lo del cuerpo de Cristo El jueves santo Antes de que Jesús lo matara Pero yo no sé Si tú recuerdas Que hace por lo menos Dos años y medio Yo estuve por allá Claro De que Jesús No Yo pierdo Porque si Va a durar Tres días Y tres noches Bajo tierra Entonces De viernes a domingo Tres días y tres noches No Bueno no me da No claro De hecho Yo tengo He escuchado Algunas tesis Que dicen Que son tres días Porque ellos contaban El día cero Lo contaban como uno O sea Si murió el jueves Ya el jueves Era el uno Un día O sea No le daban Las 24 horas Sino ya Ya ese era un día Y luego el viernes O mejor dicho Bueno si Es un tema confuso Con relación al tiempo Es un tema confuso Porque ¿Dónde que se complica el asunto? Las mujeres cuando van al sepulcro Eran las seis de la mañana Del domingo Exacto Y ya no estaba ahí No exacto Entonces mueren Según el relato católico A las tres de la tarde De los viernes Entonces 24 horas Hasta el sábado A la misma hora Y el domingo A las seis de la mañana Ya el día no estaba No es cierto Por eso usted decía Yo en una ocasión Escuché eso Como que por ejemplo Él muere el viernes Ya el viernes Ellos lo toman como un día El sábado dos días Y el domingo el tercer día Eso era Eso fue lo que yo escuché Pero ciertamente Como tú señalas Es confuso Porque 24 horas Es al otro día Efectivamente Y más contando La manera de llover a las horas Que el día inicia A las seis de la tarde Sí Exacto Para los otros inicia A las doce de la noche Bueno que le inicia A las seis de la tarde Sí A las seis de la tarde De hoy para ellos Era La preparación del viernes Sí entiendo Entiendo Entonces Este tipo de festividad Vamos a llamarle así Es única y exclusivamente De la iglesia católica Y es en honor Al cuerpo y la sangre de Cristo Que están presentes En la eucaristía Yo decía Yo decía En la Ahorita Más adelante Al inicio del programa Que para el católico Este es el único momento Que conecta El católico Con el cuerpo de Cristo De hecho Fíjate que cuando Está en la Santa Cena Como se le llamó Después Jesús Inicialmente Está con sus discípulos Señor Esto es Carne de carne O de hueso Cuando reparte el vino Reparte el pan Y es como una simbología Que es lo que la iglesia católica A través de los años Se ha mantenido Lo haciendo Hay iglesias que lo hacen Todos los domingos Incluso Hay iglesias protestantes También lo hacen A través de cada mes Algunas Todos los domingos Y ya la iglesia católica Es la que tiene Esto más Arraigado En su servicio Semanal Pero no sale Por ningún lado De la Biblia Isaac No No Porque Fíjate que Cuando iniciamos La llamada Tú puedes decir Que en el año 1120 1208 1208 Pues ya está Está la pobrecita Ya De como se vive Una señora Empieza a hacer esto Si Estamos hablando De que Pasaron Mil Mil y pico de años Mil y pico de años Mil y pico de años Aproximadamente Después de la muerte De Jesús Si 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 No tiene nada Que ver De hecho El canon bíblico Los 76 libros Que conocemos Desde el lado De los protestantes Ya estaba cerrado Hace mucho Ok Eso no es parte De la cultura Ni de los territorios Se agregó después Yo lo decía Yo lo decía Porque tú sabes Que la Biblia Es interpretativa Y yo pensaba Bueno Cuando viene a ver Juliana de Cornilón Interpretó En algún capítulo Algún versículo Que esto debía hacerse Bueno Es lo que te digo Si Jesús Dice Esto es carne De carne De hueso De hueso Sangre De sangre Como lo diga No se recorra Si exactamente Cualquier individuo Puede interpretarlo Y hacer eso En memoria De ese momento Ok Fíjate incluso Que cuando se habla Del cuerpo de Cristo No se habla De la celebración Original Sino del momento Que Jesús Hace eso Con los discípulos De cierto Cierto Para los unidos Ellos lo hacen Por la salida Que tuvieron Del pueblo De allá Sin embargo Los cristianos Desde que se fundó Esta celebración Se hace en memoria De lo que hizo Jesús Una noche Antes de morir Excelente No hermano Mira Muchísimas gracias Mira Antes de que se vaya Manuel Isaac Saludo Manuel Peña Por aquí Isaac Hay dos Sí mira Hay dos puntos Importantes Que quiero aprovecharte Antes de que Pasemos al siguiente segmento Y es Que por ejemplo En el caso De la celebración Cristiana Por lo menos En nuestro calendario No hay una celebración Y mencionabas Varias veces De que era una celebración Católica No judía Pero nosotros No tenemos Celebraciones Judías En sentido general O sea En nuestro calendario En nuestras festividades Desde el primero de enero Hasta el 31 de diciembre Todas las celebraciones Que nosotros tenemos Son católicas Dicho de otra manera Los judíos Fueron los que crucificaron A Jesucristo No Eso es lo que Eso Los judíos Fueron los que Crucificaron a Jesucristo Es lo que yo He tenido Como concepción Histórica De que fue lo que Pasó aquella noche Del jueves O del viernes Con el tema De la hora Ya me confunden Pero Aquí voy Aquí voy En el caso Del jueves De Corpus Christi Yo tengo entendido Y lo leí En un libro Que prometo Dar la fuente En un momento De que En la celebración Del pan Y el vino Aquel símbolo Que celebró Jesucristo Hace ya Dos mil Diecisiete años Aproximadamente Es una celebración Que viene Y que se ha Se ha registrado En el antiguo Egipto Dos mil O tres mil Años Antes de Cristo Ya se celebraba Con el pan Y el vino Que Tú tienes Algún Dato Sobre eso Si claro De hecho Lo que yo mencionaba Hace un momentito De que La celebración De la que estamos Hablando Era En conmemoración De la salida Del pueblo De la iglesia De la iglesia Recuerda La noche Aquella De que la muerte De los primogénitos Que tenían que Citar Los De la puerta Con sangre Entonces Ellos van a estar Ahí comiendo Entonces Esta noche Fue la primera vez Que se celebró La Pascua Que fue lo que Jesús Celebró Una noche Antes de morir Claro Que en el mundo cristiano Que en el mundo cristiano Lo que Jesús hace Es darle carácter Sacramental A esa celebración Exacto Tiene una connotación Muy diferente Ya en el mundo cristiano Fíjate que Cuando hablamos Desde la perspectiva judía Tenemos que mencionarlo Desde el libro de Éxodo Que un dato Que a mí no le gustan los datos El libro de Éxodo Que eso no significa salida Si El nombre original No es Éxodo Es Semón Los primeros cinco nombres De la Biblia O el libro de la Biblia Le cambiaron el nombre Y la primera línea El nombre real del libro Dijemos realmente Nombres Ok Cuando tú lees El primer versículo Del libro de Éxodo Estos son los nombres Ok Las setenta personas Que fueron a Hijo de Jacob Y que fueron ayer Ya ok No pues perfecto Mira hermano Isaac De verdad Muy bien Manuel en este día Estamos hablando De setenta o de cuarenta Una cantidad Para preguntarle a Isaac De que era Que estábamos hablando Me se me olvidó De cuarenta No Estábamos hablando Sobre los discípulos Y tú mencionabas Oh si Ah si Oye esta pregunta Isaac Estábamos hablando Estábamos hablando De cuantas personas Escribieron la Biblia Y tú dijiste Que era Uno setenta No perdón Yo dije que eran Los doce discípulos Dije yo Y Manuel me dijo No no pueden ser Los doce discípulos Yo me confundí En ese momento Porque realmente Lo que quise decir Era que yo Tenía entendido Que eran unas Setenta personas Que habían escrito La Biblia Buscamos el dato Y salían que Por un lado Había una hipótesis De que eran setenta Y por otro lado Que eran cuarenta ¿Tú tienes algún dato Que nos arroje luz En eso? Mira Con relación a Aquí voy a decir A los que van a salir A buscar Para Para Crucificar No A ver Dilo Dilo Mira De la tribuna A Moisés En el libro De Génesis De Génesis De Génesis De Génesis De Génesis Sin embargo El primer escriba Que registra La historia Se llama Itras Entonces Esto recuerda Que en el tiempo De Jesús Es que se los escriba Si claro El primero Fue Inglés Que tras Vivió Después De Josué Ok Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera Moisés Escribió Los primeros Cinco libros De la Biblia Uff Es cierto Es verdad Es cierto Es verdad Tampoco Es muy fuerte Tenemos que hacer un programa Con Isaac De tres horas Sí Más o menos Pero entonces Dime Ya para aterrizar En tu pregunta Hay una línea De pensamientos Dice que Cuarenta Oversarios De Alejandría Exacto Que vivieron la Biblia Pero lo que pasa con esto No porque ellos fueron autores Sino Que fueron personas Que transcribieron De los primeros De los primeros Se encargaron Como que dice De traducir Exacto De llevarlo De un idioma Al otro Y ahí se percieron Muchísimas cosas Porque es palabra Que existe En el hebreo Que no existe En el griego Que el significado No es el mismo Mira y que dicho sea de paso Isaac En un momento Jesucristo estaba Estando en la sinagoga En uno de los libros Del nuevo testamento Menciona que Jesús Leyó un fragmento De la Un fragmento Del libro No sé si era el libro De Isaías Isaías El Espíritu de Dios Está sobre el mismo Tanto sea un libro Para Para dar la buena noticia A los pobres Sanar a los enfermos Montar visto a los ciegos Sí Levantar a los caídos Sí Significa que ya Se estaba escribiendo Sí, claro Claro Eso estaba escrito Hace mucho De hecho Dice la Biblia Ni tuya niño En su camino En cuanto sea grande No se apartara de él Y muchos se preguntan ¿Cuál es su camino? Si el niño No tiene un camino Todavía le seguimos Bueno Así es Para los niños Desde que llegaban al punto Lo que tienen que hacer Era aprenderse a la Torah Los primeros cinco libros De la Biblia Ya Entonces El El Escriptor más grande Ya tenía una Biblia Que se llama Yaú Conocido como Como Pablo Ese señor Menos Menos Como lo dice Ya se salió Los primeros cinco libros De la Biblia De la Biblia De los santiaos De hacerla para adelante Como pudiera Sí Ya Entonces Ellos Ellos aprendían eso Y cuando Jesús Les tocó ver Ellos sabían Toda esa parte Pero coincidió Que les tocó ver El santuario De la Biblia Ya esta última pregunta Isaac Antes de irnos Para ti ¿Cuál fue O cuál ha sido El autor? Sabemos que Dios Ha inspirado la Biblia De principio a fin Pero El autor O el escritor De la Biblia Que más Ha aportado O que más aportó A este libro Yo tengo dos nombres Si nos vamos a llevar Desde el punto de vista Judío Es indiscutible Que fue Moisés Bien Porque la ley Llegó a ellos Dada a Moisés Sí Pero Si nos vamos Al punto cristiano Si te vas Los testamentos Te daban cuenta Que solamente Trece pístolas Y hay otra Hebreos En la teoría A Pablo Que por qué más Se escribió Entonces Te tengo Son los nombres Por el lado De Cristiano Pablo Y por el lado De Rubio Me quedo Como dices Excelente Hermano Isaac De verdad Que para mí Un inmenso honor Tenerte Una vez más Aquí en nuestro Espacio Impecable Radio Y Como dice Manuel Tenemos que sentarnos A hablar En vivo Un poco más Pues muchísimas gracias Y que la sigas pasando bien Junto a tus seres queridos Hermano mío De verdad que gracias Por aceptar nuestra llamada Gracias Un abrazo a todos Excelente Bueno pues así habló Nuestro querido amigo Hermano colaborador Isaac Maduro Sobre todo en estos temas De la Biblia Él Un ferviente Lector De verdad De todo lo que tiene que ver Las sagradas escrituras Amigos oyentes Lo han aprendido aquí En Impecable Radio Impecable Con Manuel Rivera Impecable Radio De siete a nueve de la noche Por Neón Ochenta y nueve tres Redes sociales Arroba Impecable Radio www.impecableradio.com 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 Gracias por ver el video.